... ... ... ¡Por afuera! ... ¡Adgo! ¡Adgo! ¡Rincos dale, pedíselo a Grincos! ... ... ... ¡No te parés! ¡No te parés! ¡No te parés! ¡Buena, escuché! ¡Buena! ¡Buena, escuché! ¡Dale, Marco! ¡No te frenés, boludo! ¡Dale! ¡Bien, mucha! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Bien! 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 ¡Dejá de enchilar la cancha, Lachos! Ahí la ganamos, la ganamos, la ganamos La ganamos Dale Mati, dale Chapa Afuera, afuera Ya termina Mati, ya termina, dale, dale Un esfuerzo Mati Pachy, bien Pachy Buena, lleva de arriba, lleva de arriba Mati Apuré Dale Mati, dale, dale Buena Mati, buena Lleva, vale, vale Lleva, lleva, lleva Dale Puchero, dale Puchero, dale Puchero Ahí está, dale Chapa Bien, bien, bien Buena, vamos Vemos, vamos